Esta interfaz proporciona analítica y datos sobre el rendimiento diario de su centro de contacto en tiempo real. A su vez, le otorga al supervisor las herramientas necesarias para optimizar el rendimiento de los agentes, entrenar agentes en tiempo real y colaborar con el cumplimiento de los objetivos generales de la compañía. Los supervisores de EU-Contact tienen acceso a paneles en tiempo real que monitorean varios KPIs personalizados, herramientas de capacitación de agentes, así como análisis e informes, todo en la misma pantalla. Estas herramientas integradas garantizan que los agentes puedan brindar a sus clientes un servicio oportuno y apropiado y una experiencia positiva y unificada. Ingresar como supervisor es fácil. Es tan simple como ingresar la URL asignada a su negocio en el navegador, ingresar el nombre de usuario y la contraseña del supervisor, establecer el tipo de rol en supervisor, elegir el idioma y hacer clic en el botón iniciar. Al iniciar sesión, el supervisor verá el tablero de la pantalla de inicio que muestra datos en tiempo real sobre los agentes activos, cantidad de interacciones en curso en cada canal y una línea de tiempo dinámica de todas las interacciones atendidas. EU Contact ofrece a los supervisores una amplia gama de métricas de rendimiento, desde la descripción más general de las operaciones del Contact Center hasta el rendimiento y la actividad de un agente en específico. De un vistazo, los supervisores pueden ver análisis en tiempo real en todas las campañas digitales o de voz que se encuentren activas, tales como el número de agentes que están conectados, disponibles, en descanso o activamente en una interacción, el número total de agentes en una campaña, el número de interacciones conectadas, abandonadas o puestas en espera, métricas vinculadas al nivel de servicio de la campaña y la tasa de abandono. Los supervisores también pueden profundizar su monitoreo al acceder a análisis en tiempo real para cada campaña activa. Aquí podrán supervisar el rendimiento de la campaña al ver, el número de agentes que están conectados, disponibles, ocupados o en descanso, el número total de interacciones conectadas, abandonadas o puestas en espera, la duración promedio de la llamada o el tiempo que estuvo en espera, las métricas de nivel de servicio de la campaña, el número de clientes en la lista de espera y la tasa de abandono. A su vez, los supervisores podrán profundizar en las métricas para ver el desempeño y la actividad de cada agente en particular. Podrán ver su estado, la hora y la duración de la última interacción y el estado de la interacción. Los supervisores también pueden acceder al perfil de cada agente y ver cuánto tiempo estuvieron conectados al sistema, cuánto de ese tiempo se dedicó a una interacción, detalles de todas las interacciones y un resumen de las actividades diarias. Con uContact, es posible evaluar el desempeño de los agentes utilizando las funcionalidades de entrenamiento de agentes para ayudar a construir mejores experiencias del cliente. Cada interacción telefónica o digital de cada canal se puede grabar. Para buscar una grabación, el supervisor deberán navegar a la sección grabaciones en la barra lateral y utilizar los filtros disponibles para filtrar la búsqueda según la fecha y hora de la interacción, la campaña a la que pertenece y el agente específico que la realizó. El supervisor podrá escuchar la grabación directamente desde el tablero, dejar sus comentarios o descargar grabaciones de forma individual o masiva. Para mejorar la calidad del servicio, los supervisores pueden calificar el desempeño de los agentes según los modelos de calidad C o PCDI o contact. Ver o escuchar interacciones. Ingresar al modo entrenador y susurrar feedback en tiempo real a la gente. Participar en las interacciones de los agentes e iniciar llamadas grupales. Detener la supervisión. Chatear internamente con los agentes. Ver la pantalla de la gente. Acceder al perfil de la agente. Pausar la actividad del agente. Detener la llamada del agente. Y desloguear al agente de la solución. Los supervisores también tienen acceso a los resultados de las encuestas de satisfacción completadas por los clientes y pueden evaluar y capacitar a los agentes dejando comentarios en las grabaciones utilizando estándares C o PC para mejorar el desempeño de los agentes y la experiencia general del cliente. IUCONTAC cuenta con más de 250 reportes precargados en el sistema e incluye una herramienta para crearlos a medida. Para acceder a estos reportes, deberá dirigirse a la sección reportes y seleccionar uno de la biblioteca. Puede usar un filtro preestablecido para ayudar a encontrar el tipo de reporte que está buscando. A su vez, puede descargar reportes en el formato que prefiera incluso automatizar o programar el envío a través de correo electrónico en la fecha y hora que desee. Administradores de IUCONTAC pueden crear, editar y administrar fácilmente la configuración de agentes y campañas, definir estrategias, objetivos, métricas y más. Dentro del módulo del administrador, tienen acceso para configurar, gestionar o actualizar. Proveedores de canales y telefonía. Marcadores automáticos. Reportes omnicanales. Modelos de calidad con base de estándar C o PC. Y configuraciones generales del sistema. Los administradores también tienen acceso a las herramientas de desarrollo de bajo código de programación nativas de IUCONTAC con las que podrán crear formularios personalizados. Cualquier tipo de flujo de trabajo imaginable. Con funcionalidad de arrastrar y soltar, será tan simple como arrastrar el ícono representante de la acción deseada y soltarlo en el panel para automatizar al máximo las experiencias de sus clientes con el centro de contacto. La capacidad de IUCONTAC para personalizar casi cualquier actividad es crucial para proporcionar un sistema que sea 100% flexible y tenga la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades operativas de cualquier negocio. De esta manera, se podrá dedicar menos tiempo al trabajo administrativo y más tiempo a crear una experiencia de usuario memorable para cada interacción. de IUCONTAC para personalizar casi cualquier tipo de professionals. La la que se ponen en entre de d las